Un orgullo total, una felicidad plena. ¿Hace cuántos años se enseña aquí en esta escuela? Yo estuve del 96, 1996. Cuéntenos un poquito, algo de estos años que pasaron. Yo viví acá con mi hija, fui a la escuela de Isla Puem, volví y me hice titular acá, así que soy titular de esta escuela. ¿Y hoy cuando ves esta escuela así, con todas estas comodidades, pues la vemos hermosa? Lo más, una felicidad plena. Bueno, Xiomara, ¿vos sos de acá, vivís cerca de la escuela? Sí. Y contame, ¿qué te parece la escuela hoy que van a, ya a partir de hoy, pueden estar ustedes y que van a estudiar aquí? Me gusta mucho porque es muy lindo. Y sí, gracias al gobernador vamos a tener todo esto. ¿Y vos veías que se estaban haciendo, que se estaban construyendo? Sí, sí, veíamos porque veníamos a practicar acá algunas veces. Para... Y hoy ya está terminada. Sí, y vamos a poder estudiar acá. ¿De qué grado son, Maxi? De quinto. Maxi, ¿qué te parece la escuela? Bien, muy linda está. ¿Está linda? Sí. ¿Viene polideportivo, hay para jugar? Sí. ¿Se arman los partidos de fútbol ahí seguramente con los compañeros van a jugar? Sí. Sí, vamos a jugar. ¿Pero hay que estudiar? Sí. Eso es lo bueno. Sí. La verdad que gracias al gobernador porque la infraestructura realmente, nosotros pensamos en un momento que iba a ser una reflexión de lo que fue la escuela al principio, pero la verdad que contamos con un montón de cosas. Tenemos hasta el aula tecnológica y me parece que es muy importante sobre todo para el desarrollo y la aplicación de las tecnologías en educación que está muy de moda y son muy necesarias sobre todo. Muy bueno, será muy divertido hacer esta nueva experiencia, nueva escuela. Estaban en una cancha, en un lugar así tratando de estudiar este último tiempo, pero ahora ya van a estar aquí. Sí. ¿Tienen este polideportivo donde pueden hacer actividades físicas? Sí, será muy divertido esta nueva experiencia de entrar a una escuela. ¿Qué te parece el edificio? ¿Vivís por acá cerca? Sí, vivo por allá y es muy lindo el edificio. ¿Acá hiciste la primaria vos? Sí. ¿Esta es tu escuela? Sí. Y después se abrió el ciclo básico rural y ahí dijiste sigo acá, ¿no? Sí, muy lindo. ¿No era así la escuela cuando vos hacías la primaria? No, no. Muy lindo, está todo muy hermoso. ¿Tienes hijos acá? Sí, dos hijos. ¿Tienes de aquí en el lugar? Sí, de la colonia. O sea que conoces la escuela de antes. Sí. ¿Una alumna aquí? Sí. ¿Y hoy qué sientes cuando ve así la escuela? Feliz, me siento muy feliz. Señora, ¿qué le parece esta escuela? Mira, esta es mi escuela. Siempre fue hermosa y ahora más de lo que cuida. Estamos muy orgullosos del gobernador. Estamos muy felices y muy agradecidos.